De los cinco integrantes del directorio, cuatro votaron a favor de archivar el expediente, pese a que de la investigación se desprende que podría haber más implicados en las muertes ocurridas en el hospital Maciel. El representante del Partido Nacional Enace, Marcelo Sosa, votó de manera contraria, ya que entiende que habría sido necesario ahondar en el procedimiento. Según dijo al observador, en el expediente surgen elementos que no se aclararon y que se deberían haber ampliado. Sosa dice que lo primero que se debería aclarar es si la dirección del hospital se conocía el rumor de que se cometían delitos por parte del enfermero. Además, se indica que la investigación administrativa fue lenta, ya que recién al otro día de hacerse público el caso de Santa Gladys Lemos, se obtuvo un primer informe. Si la misma se abrió en diciembre para el director nacionalista, se trata de una irresponsabilidad y habría que iniciarles un sumario a la comisión que estaba a cargo. Cabe recordar que el enfermero Marcelo Pereira y el jefe de la unidad de cuidados cardiológicos, José Pedro Patriti, ya tienen sumarios en proceso y que ninguno de los dos siguen el cargo.